Y lo que yo vi es que hay un tremendo respeto que tienen los niños sobre usted. La ama, pero tienen el respeto como su sensei y es una cosa muy bella. Déjame acomodar aquí el cabello. Si vas a grabar mi reacción, tiene que ser una de... Hoy Curacao desea agradecer a Karen Daniela Reyes. Queremos expresar nuestra gratitud por su enfoque ganadora, tanto del karate como de la vida. Ella es un ejemplo para nosotros y para los estudiantes de su dojo de tener coraje y fe en sí mismo. Que todos somos campeones de la vida. Como muestra de agradecimiento, Curacao sorprendió a Karen con una nueva impresora, Desche de HP. Aquí la tenemos. Esa es la más chillona del mundo. Gracias. Curaçao es happy to help support Karen's business with a brand new printer by HP. Once again, thank you so much for sharing your journey with us.